Por ahora no hay nada tan caro en Porsche, excepto quizás los modelos de carrera y el 918, que hace tiempo que ya no está disponible. Pero tan elegante y exclusivo, desde luego que no. Como muchas marcas de lujo, Porsche ofrece ahora lo mejor de lo mejor y ofrece a su clientela más selecta una serie limitada de 100 unidades de su modelo de gama más alta, el Panamera Exclusive. Aunque no se note a primera vista, el Panamera Exclusive viene con una pintura en dos tonos. La parte superior brilla con un elegante negro azabache, mientras que la parte inferior es de color marrón castaña. Todo está hecho a mano. La plaqueta indicando Porsche Exclusive Manufactua, ubicada sobre los guardabarros delanteros, también ha sido hecha a mano. A eso debemos agregar que ninguna pieza del exterior ha dejado de ser pintada. Esto incluye también los rebordes de las luces de LED, los marcos de los espejos laterales, la parte inferior del parachoques trasero y el spoiler. Pero ahora vayamos a la acción y a probar este elegante y noble Panamera. Sobre la potencia ya hemos hablado. Su motor V8 de 4,8 litros le permite, a pesar de su peso, acelerar de 0 a 100 en apenas 3,9 segundos. Nunca habría sido tan confortable alcanzar la velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. La sensación de espacio, el aroma de los materiales, todo eso solo lo logra Bentley o Rolls Royce. Con ello, Porsche intenta llegar a un nuevo público objetivo. De todas maneras, no parece descabellado pensar que la primera serie Exclusive pueda agotarse, pues la serie está limitada a 100 unidades que ya están reservadas casi por completo. Con esto, el Panamera se convierte en un proyecto guía en el que debe demostrarse que en Porsche, los clientes pueden tener prácticamente todo lo que quieran, mientras no se salgan del marco y las costuras puedan ajustarse a la superficie. El cliente puede elegir entre miles de combinaciones y colores de cuero. El interior en color celeste cielo, no hay problema. Aquí tenemos el cuero para la actual gama 911. Debido a que el cuero es un producto natural, no todas las pieles son iguales. Por eso, debe comprobarse y marcarse las fallas. Cada piel es escaneada y una computadora decide la superficie óptima que será cortada con un delgado pero extremadamente fuerte chorro de agua. A pesar de ello, el cuero ni siquiera se mojará. Al final, se colocan unos sobre otros las agarrateras de las puertas, los espejos o el cuero para el ser picadero mezclado por colores o clasificado. Todos con su propio código de barras para que las costureras y la producción sepan exactamente qué color corresponde a cada pieza. Como se puede ver, cada vez son menos los llamados agujeros negros, es decir, interiores negros con costuras negras. Para las costuras, hay casi tantas opciones disponibles como con el color del cuero, lo que aumenta aún más el potencial de personalización. La gran cantidad de cuero en los más extravagantes colores hace que el departamento de costura sea aún un lugar al que todos nos gustaría ir para disfrutar del olor de las pieles, a menos que uno sea vegano. Y ante la pregunta de si un vegano puede disfrutar de este auto, la respuesta es sí. Alcántara o cueros sintéticos también están disponibles y además en una gran cantidad y variedad de colores y tonalidades, según el gusto de cada uno, como nos lo explica Detlef Hans, encargado de darle el visto bueno a cada uno de los autos que salgan de la fábrica de Superhausen cerca de Stuttgart. El porcentaje en acabados de cuero personalizados en Porsche es relativamente alto. En los Carrera entre 70 y 80%, Boxers 40% y en los Panamera y Cayenne entre 50 y 60%. Los límites se han ampliado. Podemos forrar en cuero todo y en el color del cliente quiera y en la combinación que más le guste. ¿Alguna vez han utilizado también pieles de animales más exóticos? Lamentablemente no podemos utilizar otro tipo de pieles. Por el tamaño, solo la piel de vacuno es lo suficientemente grande para trabajar adecuadamente. Gracias a los 150 milímetros adicionales detrás de la columna B del Panamera Exclusive, los ocupantes del asiento trasero disfrutan de una envidiable comodidad y libertad para las piernas. Las superficies están perfectamente trabajadas y permiten a los pasajeros disfrutar del viaje a otro nivel. Además de los materiales, los ocupantes de atrás disfrutan también un nuevo sistema de entretenimiento. Definitivamente, el mejor lugar está atrás. Uno solo debe encontrar a alguien que conduzca. Lo que no debería ser un problema para alguien que pueda permitirse un auto de 250 mil euros. Lástima no más que para ello deba dejar de disfrutar de uno de los mejores autos de la actualidad.